Estamos grabando nuestro videoclip Hey, esta es la cámara Habla en inglés Grabo Qué buen lado En un barrio al lado de cantinas Junto a la liela que separa velas Esta es la tierra en la que crece Un lugar extraño De ser feliz Un lugar extraño De ser feliz Un lugar extraño 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 ¡Vamos!